Por fin fueron aprobadas las fechas para el desarrollo de los comicios locales en 2018, iniciando formalmente el próximo 20 de diciembre y concluyendo el 30 de septiembre del 2018, cuando los electos tomen protesta de sus respectivos cargos. En sesión extraordinaria, el Consejo del Instituto Electoral de Quintana Roo sometió a votación el calendario electoral del 2018 y así quedaron las fechas. El 20 de diciembre de este año es la declaratoria del inicio del proceso electoral ordinario local. Del 4 al 8 de enero del 2018 será el registro de aspirantes para candidaturas independientes. El 13 de enero será el inicio de la precampaña y concluirá el 11 de febrero, mientras que las campañas electorales será el 14 de mayo al 27 de junio, tiempo en el que se suspenderá la difusión de todo tipo de propaganda gubernamental y la jornada electoral será el 1 de julio del 2018. En esos comicios será electos por primera vez, al mismo tiempo, presidente de la república, senadores, reeligirán por primera vez diputados federales, cuatro de mayoría relativa para el caso de Quintana Roo y los 11 presidentes municipales y sus respectivos cabildos, con derecho a reelección y sin obligación a pedir licencia.